Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este primer programa de prefacio Especial Crímenes, un ciclo donde vamos a estar charlando mano a mano con autores de libros vinculados justamente a esta temática. Y hoy vamos a tener a una persona muy interesante. Él es Martín Murano, hijo de Gilla Murano, una mujer conocida por los crímenes que cometió a finales de la década del 70, los que le valieron el sobrenombre de la asesina de Montserrat. Gilla envenenó al menos a tres de sus amigas a raíz de cuestiones financieras. Las amigas le habían prestado dinero. Gilla tomó el dinero de las amigas a cambio de unas supuestas regalías. Cuando las mujeres, las amigas de Gilla, le pidieron el dinero de vuelta, Gilla no tuvo mejor idea que hacerla desaparecer. Y la forma en la que lo hizo fue probablemente el motivo que llevó a que Gilla sea recordada incluso en la actualidad. Envenenó a las amigas utilizando masitas y té. Martín en su libro nos cuenta la historia de Gilla, pero también nos habla de su vida personal, de su niñez, de cómo fue tener a Gilla como madre. Y también nos cuenta cómo fue su rol como esposa y como amante. A Gilla le gustaba el dinero, la buena vida, pero contrariamente no trabajaba. A pesar de eso, Gilla vivió una vida de lujos. El hijo de Gilla, Martín Murano, trabaja como actor. Sin embargo, escribió un muy buen libro donde nos cuenta la verdadera historia de Gilla Murano. Ahora vamos a conocer la historia de Gilla a través de los ojos de Martín. Gilla, Martín Murano, trabaja como actor. Gilla, Martín Murano, trabaja como actor. Bien, siempre es un gusto verte, así que gracias por venir nuevamente. Vamos a hablar un poco del tema que nos convoca, que es este libro que ha sacado que ha generado tanta sensación. ¿Buena o mala? Supongo que buena. No, por algo te sacas. Ah, bueno, bien. ¿Cómo empieza a surgir en vos la idea de hacer de tu historia personal un libro? Bueno, empieza un poco para diferenciar quién era quién, ¿no? Porque en la época que suceden los acontecimientos que se narran en el libro, todos por portar un apellido, estábamos involucrados en algo, ¿entendés? O sea, éramos marginales, digamos. Mi viejo no tenía nada que ver, yo tenía 12 años. Yo comienzo una carrera en televisión, yo era doble de riesgo, trabajaba como actor y demás. Y empieza a perjudicarme un poco el nombre. ¿Tuviste, en tu faz profesional, digamos, tuviste problemas? Alguno que otro, tampoco tanto, pero alguno que otro sí hubo. No te olvides que hoy te cae algo mal en el estómago, el primer chiste este cocinó Gilla Murano, eso ya es folclórico. Bueno, entonces surge la idea de contar cuál fue la verdad. Gilla era mitómana, contó su verdad a medias. Entonces digo, ¿por qué no contar lo que realmente pasó? Y se le suma que Hugo Moser, que en paz descansa, yo le pregunto, le digo, mirá, Hugo, en este momento estoy por ahí en el pico más alto de mi carrera, si es que tuve alguna vez un pico alto. Le digo, y si ya va a salir ahora en libertad, ¿qué me aconsejás que haga? Me dice una opinión muy particular de él. Me dice, vos sabés escribir. ¿Por qué no escribís, contás todo lo que pasó y ya no hay más nada que preguntarte? Te digo, la idea es excelente. Lástima que le erró, pero por completo, porque escribí el libro y fue peor. Todo te preguntaron el dolor. Claro, todos siguieron preguntando. Pero bueno, no hay nada que ocultar y lo alargamos. Y en el proceso, digamos que, cuando termino de leer el libro, lo primero que pienso es, bueno, Martín claramente hizo una especie de descargo, pero también una especie de fin de ciclo, ¿no? En tu vida, digo, decir, bueno, ya está acá. Este es un punto de inflexión de mi vida, esto lo dejo atrás. Es que ya había quedado atrás, Santiago. El tema es el siguiente. Vos no te olvides que vos cuentes una cosa o revivas una cosa. No significa que la estás viviendo en ese momento, si bien parece un juego de palabras. Yo te pregunto qué pasó cuando vos estabas en quinto grado y tuviste un episodio determinado. Vos no estás reviviendo ese momento. Lo estás evocando para contármelo. Bueno, eso es lo que yo hice en el libro. El ciclo había terminado. O sea, yo sufrí el bullying, digamos, de la calle, de la gente y demás, cuando yo era chico. Yo contesto siempre a esa frase, ¿por qué te crees que peleo también? O sea, justamente porque mi defensa fue la agresividad. Yo soy instructor de varias artes marciales y demás, me fui para el otro lado. No te lo digo con orgullo, te lo digo con vergüenza, porque la violencia es un vicio como cualquier otro. Después, bueno, equilibré un poco. Y ahora yo lo tomo como chiste, ahora yo mismo hago chistes con eso. O sea, a ver cuándo cocinás vos, ¿no? La última vez que cocinó un Murano, 15 años en Gana. O sea... Bueno, Marca también, más allá de que te digo, que lo tenés asumido que fue algo que pasó y que tampoco te avergüenza, digamos, que lo llevas con naturalidad. Es que vos no sos el producto de tus viejos, de tus... O sea, todos estamos fuertemente condicionados. Por lo que vivimos de chico. Pero, ¿qué pasa? El que elige lo que hacer después sos vos. Vos fijate que hay dos hermanos mellizos, uno trabaja y el otro roba. No tiene que ver la crianza, tiene que ver lo que vos asimilés. Y algo que debe venir innato, algo que debe venir, no sé si llamarlo en los genes o en tu forma de ser, que hace que vos seas el producto de lo que vos mismo te formaste en base a condicionamientos, a experiencias. Vos de todos los hechos podés tomar lo bueno o lo malo. Vos podés ver un tipo, no sé, robando y decir, ¿qué porquería de persona? Decir, está bueno lo que hace. ¿Entendés? O sea, y lo que te enseñan tus viejos o lo que aprendés de tus viejos, ya sea por mirarlos o por lo que te dicen y demás, está en vos lo que tomes. Yo gracias a Dios de Gilla ni aprendí ni tomé. Si tomé estarías hablando solo. Martín, fue tu primer libro este, ¿no? Publicado, sí. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Lo pudiste llevar con tranquilidad? Porque es difícil hacer un libro. Yo en ese momento estaba trabajando en Canal 9 y en un par de producciones más y en la televisión vos tenés... Vincent Price decía, el actor es la persona que más cobra por esperar. Lo cual es verdad. Ah, vos por ahí tenés una escena ahora y te dicen, va la próxima. Ah, bueno, ahora no, dentro de seis horas. Y estás ahí, el divino botón, este como... Bueno, no viene el caso. Y vos estás esperando. En los recesos, en las esperas, con el viejo cuaderno tamaño Facultad de Espiral y la birome clásica Trazo Grueso, yo soy muy moderno para escribir. Sí, es vieja escuela lo que me estás contando. Exactamente. Me sentaba y me lo ponía a escribir. Y no hubo prácticamente correcciones de los capítulos. O sea, lo escribiste de una. De una, en 15 días, sí. ¿Y quién te ayudó con la edición? ¿El prologuista? No. ¿El prologuista qué rol cumplió? Rodolfo Palacios. ¿Rodolfo Palacios? Sí. En esta segunda edición escribió un prólogo. ¿Y por qué lo elegiste a él? Porque era que Mozarca estaba, qué sé yo. Era un periodista, o es un periodista de policiales. Estábamos en la misma editorial. Teníamos cierta relación de hablar por teléfono, de tomar un café. Le digo, che, me hacés la gamba de escribir el prólogo. Dale, me dijo. Y quedaron los dos prólogos. El que había hecho yo originalmente. No te olvides que este libro sale en el año 94. Y se reedita a raíz del musical en el 2016. Ahí es donde Rodolfo, que ya había escrito el caso de Barrera, de los Puchos y demás, hace el prólogo. Para hacer un raconto de todo lo acontecido, es preciso ubicarse primero en la época en que el hecho tuvo lugar. A fines de 1978 y principios de 1979, el país transitaba por una de las más alocadas situaciones económicas de las que se tenga conocimiento. Ese periodo caracterizado por la especulación financiera generalizada sería recordado como el de la plata dulce. Uno de los temas del momento, discutido en todos los ámbitos por igual, era lograr una alta tasa de interés al colocar el dinero en una financiera o en una mesa de dinero. Cantidades que hoy nos asombrarían, podían ser ganadas en pocos días. Hombres poderosos, miembros de la clase media y trabajadores arriesgaban su dinero para lograr enormes beneficios. Aquella ininarrable etapa produjo, como es lógico, las más variadas reacciones. Algunos creaban empresas fantasmas para obtener créditos que después colocaban a plazo fijo. Otros abrían cuentas en el extranjero y también estaban los que desaparecían con dinero ajeno. Todo esto sirvió para crear un común denominador que abarcó a casi todos por igual. El deseo de tener más y más a través de la especulación financiera. El dinero ya no importaba como medio para producir bienes. Ahora era capaz de reproducirse por sí mismo. Solo a partir de estos datos podemos comprender el accionar de Gilla Murano y no es arriesgado afirmar que Gilla fue uno de los mejores exponentes de la locura reinante durante los años de la plata dulce. Martín, hablemos de Gilla, ahora sí. Dale. Una de las cosas que más me llamó la atención del libro es que vos empezás hablando de Gilla desde cuando eras muy chico. A mí me cuesta mucho tener pensamientos de chicos. Me cuesta irme muy para atrás. Sin embargo, vos los contás con mucha naturalidad y claridad. Es que, a ver, quiero creer que vos de chico tuviste una vida normal. Ahora, si vos de chico paseaste en un plato volador, te lo vas a acordar toda la vida. Por ponerte un ejemplo extremo y por ahí hasta tonto. Las cosas que yo viví con Gilla tuvieron que ver con muchísimas cosas, menos con la normalidad. Entonces, lo recuerdo vívidamente. O sea, no es normal ir a desayunar con la manta de tu vieja. No es normal mentirle a tu viejo que te vas de vacaciones con tu tía y resulta que te vas de vacaciones con Gilla y el amante. No es normal no poder hablar prácticamente en una reunión cuando uno es chico porque todo era mentira, todo era secreto. Y no es normal que tres personas a las que vos querés mucho mueran las tres el mismo mes y le acusen a tu vieja de haberlo hecho. O sí es normal. No, no sé, quizá para vos fue lo normal, pero no es normal. Para mí fue lo que viví, digamos. ¿Qué pasa? Cuando yo era muy chico, estamos hablando de 7, 8 años, al no tener parámetros de comparación, tu vida es lo que vos ves. Cuando empezás a relacionarte con compañeros de colegio y demás, te das cuenta que la familia Adams éramos nosotros, no el resto del mundo. O sea, yo pensé que todo eso era normal. Igual me imagino que muchas cosas las advertiste de grande, no en ese momento, ¿no? No, 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 no las advertí. A los 7 años yo no sabía lo que era un amante. Sí sabía que, o sea, cuando vos te dicen que no tenés que contar algo, sobre todo, qué sé yo, esa vez que nosotros salimos, por ejemplo, que yo te dije no le contés a tu mujer y demás. De acuerdo. Claro. Vos sabés que es por... Algo pasó. Bueno. Hablando de broma, porque después nos pegan a los dos. Sí, por todo. Vos sabés que algo está mal. Si bien por ahí no sabés exactamente por qué. Después con el tiempo te vas dando cuenta y después compañeros tuyos o gente por ahí más grande y demás, de alguna manera te lo hace ver y empezar a sospechar. Tampoco te olvides de algo. O sea, yo soy de una generación de la época del proceso militar. Yo era chico, entonces, bueno, los argentinos éramos derechos humanos y demás. Había cosas que estaban mal vistas. Tengo un pariente militar, un general, el hermano de Gilla es general del ejército. Yo apagueció también. O sea, yo tengo un árbol genealógico, digamos, que el conde de Drácula saldría corriendo. ¿Cómo es que esta Gilla que vos contás termina asesinando a tres amigas? ¿Qué pasó en el medio? Por el motivo que mueve el mundo, la plata. Lo que pasa es que cualquiera de nosotros vos ves un billete, de la denominación que vos quieras, y vos ves ese billete y decís, bueno, me sirve para determinadas cosas. Gilla veía el dinero como el fin mismo en sí. Es decir, a Gilla le importaba el dinero por el dinero. Porque el dinero era una forma de poder, era una forma de tener lo que ella siempre tuvo, que son seguidores, no tuvo amigos. Divide y regnarás también era eso. Gilla hablaba con vos y te hablaba mal de un amigo tuyo. Después hablaba con ese amigo tuyo y le hablaba mal de vos. Pero seguían manteniendo relaciones con los dos. Así hizo con las víctimas. Después, bueno, empezaron las famosas inversiones de dinero y demás, y en vez de devolver el dinero, les devolvió un té con cianuro. Cuando se producen los asesinatos, y hasta, bueno, hasta mucho más adelante, Gilla siempre se declaró inocente, ¿no? ¿Conocés a muchas personas que estén en la cárcel que sean culpables? Pero el otro día casualmente veía algunas filmaciones viejas de Gilla y la frialdad con la que ella, que prácticamente están todos locos, que ella es incapaz de matar a una persona, pero la frialdad, digo, ¿no? ¿Cuántas cosas pasan detrás de esa cabeza para...? Bueno, vos no te olvides que Gilla Murano es un personaje folclórico que perduró a través del tiempo y han pasado, del 79 ahora, han pasado 40 años... Mucho tiempo pasó. ...y sigue vigente. O sea, evidentemente, ¿por qué hay otros condimentos? El condimento de la frialdad, el condimento de que eran amigas, el condimento del vector que ella utiliza para los asesinatos, el veneno, la relación que ella tenía con las víctimas, una prima hermana, una vecina que era mi tía prácticamente, porque yo llegaba del colegio y merendaba en la casa de ella, vivíamos medianera de por medio. Digo, yo vivía en el sexto departamento 21, ella vivía en el sexto departamento 20, una persona en la cual yo me crié en la casa y que había sido novia del hermano de mi papá, o sea, una especie de tía, y la mejor amiga de esta señora. O sea, ¿qué puede ser peor que fomentar la amistad de gente, lograr que confíe en vos para sacarles dinero y después matarlo? O sea, si hay algo peor que eso, sí, un violador, un chico, pero ya creo que no hay nada más grave y nada más vil y traicionero que eso, ¿no? ¿Crees que el hecho de que Gilla pudiera escaparle de la justicia se debía a la forma en la que ella había cometido el crimen? Digamos, ¿la inteligencia con la que los había cometido? ¿O hubo algo más detrás? No, no, inteligencia dentro de este caso no hay, o sea, porque fue una obviedad que había sido ella. No te olvides, proceso militar, un hermano general. A ver, tuvo un abogado que fue Mario Saje Pinto, que era un abogado defensor bastante importante y demás, que hizo su trabajo de abogado, como es lógico, defender a su cliente. Gilla, o sea, la absolven en un momento y después el caso, como es lógico, pasa a segunda instancia. ¿Quién era el fiscal que apela? Orgeira. ¿Quién era Orgeira el famoso abogado de los autos truchos? ¿Te acordás cuando entraron esos coches de la marca alemana que eran para discapacitados y lo compraron muchos famosos? Sí, sí, sí. Orgeira apela la medida, pasa a segunda instancia y las jueces la condenan a cadena perpetua con la accesoría de reclusión por tiempo indeterminado. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Gilla argumenta su detención, su condena, como que la han crucificado. Si mal no recuerdo, el crucificado más famoso es Jesucristo y entre Jesucristo y Gilla creo que hay algo en el medio. Gilla hablaba de eso como un proceso de purificación que se santificaba y apareció por todos los programas dando esa imagen. coincide cuando ella sale en segunda instancia con la publicación de mi libro. Y la gente llegó a dudar. Me lo han dicho. Me dice, estás haciendo guita con la historia de tu vieja, estás mintiendo y demás. Yo no contesté. Justo ayer estaba hablando con Nadia, una amiga que reciente nombré. Justo estaba hablando con ella ayer de eso. Yo no contesté las críticas porque me pareció que no tenía sentido. Yo no iba a confrontar, no iba a pelear. Yo conté una historia. Hubo alguien muy famoso, dijo, esta es una historia, la verdadera historia, el que quiero oír, que oiga. Yo te la cuento. ¿Me querés creer? Créeme. No me querés creer, no me creas. El tiempo termina demostrando que por ahí lo que yo conté era la verdad, era lo que yo viví, porque bueno, aparte era totalmente obvio. Lo que pasa es que Gilla tenía la capacidad de la manipulación. Gilla no te convencía, te hacía dudar, que es peor a veces que convencerte. Y muchos periodistas llegaron a creerle, inclusive ella cambia la versión. Ella no dice que recibía dinero de lo demás para invertir, ella decía que prestaba a ella el dinero, cuando no era así. Y yo se lo he dicho a varios periodistas, pero flaco, lee los archivos. ¿Es el momento? ¿Decís cuando pasó? No, hace relativamente poco, digamos, las últimas notas de ella. Una persona que cobraba las notas, que vivía... En realidad la familia de Gilla vivía de cobrar las notas y demás, que no es el caso... O sea, vos fijate, yo cuento una historia, sí, vendí un libro, tuve regalías por el libro, por supuesto, todos tenemos regalías por los trabajos que hacemos. Y el libro no es solo la historia de Gilla, vos fijate que el libro se llama Mi madre Gilla Murano. Es mi historia, lo que yo tuve que vivir, relacionada con este personaje. No es que yo cuente la historia de Gilla, que ya fue contada mil veces, algunas falaces, otras más reales, pero yo estoy contando la historia que me tocó vivir siendo hijo de una delincuente. No estoy contando la historia de la delincuente y viviendo de eso. Yo vivo de otra cosa, yo soy actor, soy escritor, he escrito otros libros también y demás, que más adelante te contaré cuál es el próximo. Creo que el momento más difícil, por lo menos según lo interpreto yo, del libro que te ha tocado vivir, es cuando finalmente encuentran a Gilla y la detienen en una situación en la que vos tuviste mucho que ver. Sí. Contanos un poco de eso. Ese no fue el peor momento, perdoname que te... No, crees que no fue el peor momento. El peor momento fue la fiesta de egresados. A ver, contanos. Cuando... Yo, bueno, doble de riesgo al principio inexperto, me rompo la pierna en dos pedazos y voy con muletas a la fiesta de egresados. No quería ir. Y me dice Gilla que ya estaba... Fue ese proceso de ese lapso en el cual ella está libre y después vuelve a ingresar. Me dice, pensá que es la ilusión de tu padre, y vinieron dos compañeros míos a casa a buscarme. Me puse como pude el traje, fui con las muletas. ¿Y qué pasa? Después se acostumbraba a bailar un vals. Entrábamos todos a un salón y yo estaba con una amigovia, si querés llamarlo así, de compañera de colegio, y le digo, che, no lo veo a mi viejo. Y no me decía nada hasta que ella me dice en un momento, mirá, a tu vieja la vi, pero el que estaba con tu vieja no era tu viejo. Empiezo a caminar hasta llegar a la mesa y estaba con un amante ella. Entonces, me dice, mirá, Martincito, empieza así la frase, mirá Martincito, como tu papá no pudo venir, como se sentía mal vino tu tío y me guinea el ojo. No te puedo repetir lo que escribí en el libro porque es un poco fuerte y vos creo que te acordás de eso. Digo, no, lo dije en voz alta, este no es mi tío, este es el que tiene relaciones sexuales, no utilicé esa palabra, utilicé otra más más obvia. con ella hablé de la profesión de la madre de Giza para no decir hijo de puta, me peleé con todo el mundo, salí de la fiesta de egresados y demás y mi viejo cuando llegué estaba emocionado y me abrazó y me dijo, no pude ir porque me sentía mal y tu mamá dijo que era mejor que me quedara. O sea, yo por un lado no podía atacar la Giza porque mi viejo estaba enfermo y mi viejo fue para mí el leitmotiv de mi vida, la persona que yo más admiré digamos en cuanto a nobleza y por otro lado tenía que tragarme las cosas que pasaban. O sea, yo una vez se lo dije allí y esto es literal, le digo, si existiera la posibilidad de que una mujer pudiera cambiar de sexo me encantaría pagártelo, hacerte hombre así te puedo recagar a trompadas porque nunca vi tanta maldad concentrada en una persona. Sí, vos me vas a decir hubo otros casos en la historia, Hitler y demás, sí, pero Hitler no fue mi vieja. Después de tanto tiempo creo que quedan dos grandes preguntas. Una no la vamos a develar, que está develada en el libro, qué es lo que pasa con Giza, cuál es la actualidad si se quiere de Giza. Pero la otra gran pregunta es si vos terminaste por perdonarla, qué sentimiento te quedó para con ella. Para perdonarme tengo que sentir ofendido. Ella, yo no la tengo que perdonar, la tendría que perdonar mi viejo. ¿Qué sentimiento quedó con ella? Ninguno. Ella una vez me dijo, mirá, podríamos empezar una relación cuando ya éramos grandes, le digo, no podemos empezar algo que nunca existió. Podemos intentar una especie de acercamiento de hablar y demás. Si me das a elegir, prefiero que no. Me dice, bueno, pero podemos tomar un café y hablar. Le digo, mirá, lo último que se me ocurriría en el mundo es tomar un café con Giza Murano. Gracias, Martín. Gusto verte. El placer fue todo mío. Bueno, Martín, como es costumbre en el programa, te voy a pedir el autografiado. Dale, este es el mío, ¿no? Bueno, esta es el domo. Gracias.